Hola que tal muchachos, soy Juan Meneses y ya estamos en la pregunta número 106 en la que nos dice círculo del rectángulo de 3x menos 2 es igual a toda esta expresión y lo mismo tenemos por acá, un círculo de y menos 2 es igual a toda esta expresión y lo que nos pide es toda esta operación muchachos ¿Cómo se haría? Profesor sencillo, siempre que te he dicho, cuando tú veas en este caso dos agrupados y uno solito inicia por el que está como tú, comprenderás o sea, como está solo acá, el circulito, el circulito de y menos 2 entonces comenzamos por esto muchachos, miren, ¿qué sucede? acá yo tengo un y, pero yo quiero obtener 3y ah, profe, para obtener 3y tengo que multiplicarle por 3, exacto pero al multiplicarle por 3, mira, al multiplicar, repito, para convertir de esto a esto estaríamos multiplicando por 3, pero al multiplicarle por 3 solo no afectaríamos a la y también afectaríamos al 2, es decir, 3 por y, 3y menos 2 por 3, 6 o sea, lo que yo tendría sería 3y menos 6 y yo no quiero 3y menos 6, yo quiero 3y más 2 ah, profe, entonces, ¿qué le hago al menos 6 para que ahora se convierta en más 2? ah, profe, al menos 6 hay que sumarle 8 ahora sí, si le sumamos 8, ahora sí tendríamos 3y más 2 ahora sí estaría correcto en esta ocasión profe, ¿qué más se hace? mira, vamos a ver por acá entonces, cada vez que tú ves un círculo es por 3 más 8 eso es cada vez que ves un círculo cada vez, ¿ya? por ejemplo acá, vemos un círculo ¿cómo sería? ah, profe, a todo lo que está dentro del círculo por 3 y luego más 8 ¿ya está? ¿quién está dentro del círculo en esta ocasión? está el rectángulo de quién? está el rectángulo de 3x menos 2 ya está, de esa manera, el rectángulo de 3x menos 2 luego, ¿qué más tenemos? ¿igual a qué? igual a x al cuadrado más 8 muy bien, muchachos, muy bien el más 8 con el menos 8, como pasa a restar, al final se va a eliminar 8 menos 8, 0 eso es lo único que nos queda entonces, ¿qué nos quedaría? que el rectángulo de 3x menos 2 ¿a qué sería igual, muchachos? esto sería igual a este x al cuadrado pero, esto que está multiplicando pasa a dividir o sea, sobre 3 de esta manera ¿ya? de esa manera, muchachos ahora, ¿qué más? ¿qué más, profe? ¿qué más? si tú observas bien por acá, muchachos yo quiero desaparecer este menos 2 porque este menos 2 no está por acá entonces, para desaparecerlo, ¿qué le hacemos? para desaparecer, para convertir de lo que está 3x menos 2 a esta expresión, ¿qué se le hace? le sumamos 2 porque al sumarle 2, así desaparece este menos 2 ¿te das cuenta? al sumarle 2, desaparece este menos 2 luego, acá tengo 3x, pero yo no quiero 3x yo quiero x al cuadrado ah, profesor, yo no quiero 3x ¿qué podemos hacer? le podemos, por ejemplo sacarle tercio, o sea, dividirlo sobre 3 al dividirlo sobre 3, mira lo que tienes, ¿ah? al dividirlo sobre 3, o incluso le podías elevar al cuadrado no había problema, por ejemplo acá decidimos dividirlo sobre 3 por ejemplo, ¿no? al dividirlo sobre 3 3x entre 3 ¿esto cuánto me da? esto me da x nada más luego de dividirlo sobre 3 ¿qué tengo que hacerlo? elevarle al cuadrado porque así ya voy a tener x al cuadrado luego de tener esta expresión ¿qué me falta? de nuevo dividirlo sobre 3 de esta manera y ahora sí esa es otra manera, por ejemplo si gustas también podías elevarle al cuadrado y luego dividirlo entre 9 que es lo mismo ya, entonces ya tenemos esa expresión cada vez que tú veas un rectángulo vas a sumarle 2 dividirlo entre 3 elevarle al cuadrado y al último dividirlo entre 3 de nuevo entonces, ahora sí comenzamos acá muchachos ya tenemos cada vez que vemos un círculo por 3 más 8 cada vez que vemos un rectángulo toda esta operación acá, vemos cuadrado de 7 ¿cómo sería? 7 más 2 9 entre 3 3 al cuadrado eso sería 9 ya, de esa manera 9 entre 3 de nuevo sería 3 o sea que esta expresión muchachos al final nos sale 3 acá le vamos a colocar esta expresión nos sale 3 muy bien ¿cuánto es 3 menos 1 tercio? a profe sencillo 3 menos 1 tercio sería 3 por 3 9 menos 1 8 o sea, sería 8 tercios y no nos olvidemos que está en un círculo y que luego está en un cuadrado de esta manera ya, eso es lo que tenemos hasta el momento de esa manera tenemos 8 tercios en círculo ¿qué se le hacía cuando teníamos un círculo? por 3 y luego más 8 8 tercios por 3 sería 8 más 8 16 o sea que al final lo que me queda sería solo 16 y acá tenemos el cuadradito de esta manera sería 16 más 2 18 perfecto 18 entre 3 sería a 6 al cuadrado sería 36 y entre 3 sería a 12 o sea que la respuesta final a este problemita es 12 tu clave la A ¿ya sabes de qué? de lo que ella nos olvidaba amor así que nos vemos en el problema número 107 deja en los comentarios qué tema quisieras nos vemos muchos te oscúense te oscúense Gracias por ver el video.